Con el objetivo de que en los próximos días no falte sangre en los hospitales de Málaga, el centro de transfusión, ubicado en el Hospital Civil, ha hecho un llamamiento a los malagueños para que acudan a donar y así asegurar el abastecimiento a los hospitales de cara a las próximas semanas. La Navidad es una de las épocas del año en la que disminuye el número de donaciones y para ello han reforzado los puntos en los que se pueden acercar los interesados a donar sangre antes de iniciar las salidas previstas en las fiestas. El centro de transfusión de sangre abastece a los centros y hospitales de toda la provincia y para que la asistencia esté garantizada requiere de entre 200 y 250 unidades diarias, una cifra que en esta época del año se ve mermada. Desde este lunes día 16 hasta el viernes día 20 la unidad móvil de la avenida Andalucía frente a El Corte Inglés está disponible de 10 a 2 y de 5 a 9. Gracias.